Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a este canal de Medicina Tradicional China. ¡Tu canal! Y vamos a seguir con esos cinco elementos básicos. Bueno, básicos, solamente hay cinco. Los cinco elementos de la Medicina Tradicional China. Vamos a ver un poquito más. Un pequeño repaso, por si no viste el vídeo, si acabas de llegar. Vimos que son cinco elementos. Voy a dar la vuelta para apuntarlo bien. Vimos que este primer elemento era el agua, este el siguiente la madera, el fuego, el elemento tierra, en este orden que los estoy poniendo yo, y el elemento metal. Estos son los cinco elementos de la Medicina Tradicional China. El agua estaba compuesto por un elemento yin y uno yang, riñón como yin y vejiga como yang, la madera, hígado y vesícula biliar, el fuego corazón e intestino delgado, la tierra, bazo, páncreas, estómago y el metal pulmón como elemento yin y el intestino grosso como elemento yang. Bien, vimos ese ciclo de generación donde un elemento generaba el siguiente. El agua va a crear madera, la madera va a crear fuego, el fuego va a crear o a generar tierra, la tierra genera metal, el metal agua y sucesivamente. Ese es el ciclo externo, pero había otro ciclo. Recuerdas que era el ciclo interno, el ciclo de control. ¿Dónde el agua controlaría el fuego? Por cierto, pues un exceso de fuego se puede trabajar desde el propio fuego o desde puntos de agua, puntos de el canal energético de riñón o el canal de vejiga. El fuego va a controlar el metal porque el fuego funde el metal, ¿verdad? El metal corta la madera, la madera controla la tierra y la tierra va a controlar el agua. Esto como, bueno, un poquito en general, ¿no? Esto es mucho, mucho más profundo. Bien, ahora vamos a ver los colores porque en medicina china prácticamente todo está incluido en estos cinco elementos y es la base de la medicina tradicional china. Vamos a empezar también con el agua, ¿no? Que ahí donde se formó la vida. ¿Y qué color le correspondería al agua? Pues el color negro. Eso quiere decir que el color negro, por ejemplo, si nos vamos a los alimentos y tú tienes algún problema, algún problema del elemento agua. ¿Y cuál es el elemento agua? Bueno, en principio sabes que es riñón y vejiga. Pero vamos a ver durante el vídeo muchos más elementos que meteremos dentro de esta esfera del agua. En principio vamos a comentar el color, tú acuérdate o apúntalo. El color negro de los alimentos va a nutrir la energía del agua, va a nutrir a riñón y vejiga. Por ejemplo, los mejillones. Y los mejillones vienen por dos sitios, por dos partes. ¿Qué quiere decir? Es un producto que viene del mar, es un producto que viene del agua. Por lo tanto, los mejillones te van a dar la esencia del agua. Van a tonificar la esencia del riñón. Y aparte son de color negro. Por eso he dicho que vienen por los dos lados. Luego nos vamos a la madera. Y la madera tiene... El color de la madera es verde. Como es la naturaleza, es de color verde. Por lo tanto, las cosas verdes van a nutrir a la madera. Van a nutrir, van a equilibrar a hígado, vesícula biliar y todo lo que veremos durante el vídeo que voy a comentar de este elemento, de esta esfera. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente que es el fuego. Y el fuego es el color rojo. Por lo tanto, esos productos que sean de color rojo van a nutrir a corazón, a intestino delgado, por si tienes algún problema y a todo lo que veremos de ese elemento. Ojo, porque un poquito, un poquito de sabor equilibra, tonifica. Demasiado sabor perjudica. Y eso lo sabes, por ejemplo, con la sal. Hemos visto que el salado pertenece al agua. Entonces, un poquito te va a ayudar. Pero estamos hablando de una pizca de sal. Ahora, si tú coges el salero y le echas sal a esto, sal a lo otro. Pues entonces, puedes desequilibrar a la energía del agua. A riñón, a végica o a todo lo que veremos ahí dentro. Es igual que, nos vamos ya del fuego a la tierra. A la tierra le corresponde el sabor dulce. Pero no el sabor dulce del azúcar, sino el sabor dulce del maíz. Y al sabor... Y me he ido yo al sabor. Estamos viendo los colores. Pero sí, la tierra es del color amarillo, ¿no? El amarillo. Y los elementos amarillos son, por ejemplo, como ya te lo he dicho, el maíz. Entonces, el amarillo va a tonificar la tierra. Bazo, páncreas, estómago. Y al metal es el color blanco. Pero como ya he metido los sabores, pues vamos también, después de los colores, a los sabores. El agua corresponde el sabor salado. Un poquito tonifica demasiado. Ya lo sabes, te va a perjudicar. A la madera, el sabor es el ácido agrio. Que si tienes algún problema, tienes que incorporarlo a la dieta. Pero un poco, no te pases. El fuego es el sabor amargo. La tierra, ya te lo he dicho antes, es el dulce. Pero el dulce del maíz, el dulce de la calabaza, no el azúcar. El azúcar ya sería un sabor dulce muy exagerado, elaborado, procesado. Entonces, desequilibraría a este elemento. Y nos movemos, por lo menos en esta sociedad, nos movemos en una cultura de dulce y salado. Pero, ¿qué pasa con el ácido agrio? ¿Qué pasa con el picante? ¿Qué pasa con el amargo? Y el metal sería el picante. Bien, si nos vamos a los órganos, o los órganos son estos, pero vamos a ver algunas partes del cuerpo o algunos sistemas. Vamos a incluir más cosas dentro de cada elemento. Ya tienes, para trabajar o para sanarte, ya tienes el color y ya tienes el sabor. Por lo tanto, te pongo un ejemplo del agua. Si tienes problemas de riñón, si tienes problemas de vejiga. Problemas de vejiga puede ser una cistitis. Problemas de riñón, puede ser una insuficiencia renal. Piedras en el riñón. Bien, ya sabes que puedes tomar el color negro y sabor salado. Un poco. Vale, ¿qué más partes del cuerpo podemos meter en este elemento agua? Pues, por ejemplo, el oído. ¿Tienes problemas también de oído? Porque el oído también es elemento agua. Negro, color negro, salado. También podemos meter ahí los huesos. ¿Tienes problemas de huesos? Pues, los huesos pertenecen al elemento agua. Ya sabes, color negro, sabor salado. ¿Qué pasa si nos vamos a las emociones? Porque las emociones, evidentemente, aunque tú te alimentes bien, hagas deporte, meditación, las emociones también van a influir en ti y al contrario. ¿Qué quiere decir esto? Al agua pertenece el sentido de la responsabilidad. El que una persona sea responsable de lo que hace y responsable de su vida. Si yo tengo equilibrado riñón y vejiga, es decir, el elemento agua, voy a ser una persona responsable. Si no lo tengo equilibrado, puedo irme a un lado o al otro. ¿Qué quiere decir? Que puedo ser muy hiper responsable y puedo ser muy irresponsable. Pero también va a la inversa. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que si por mi trabajo, por mis funciones, por lo que yo haga soy o mi trabajo requiere mucha responsabilidad, ahí estoy gastando energía. Por lo tanto, puedo desequilibrar a este reino mutante o a este elemento. De acuerdo, la voluntad también depende del agua. El pelo, pelo de la cabeza, también depende del agua. Ojo, si es genético, es otra cosa. Y la energía también. La energía también te la da el elemento agua. ¿Cómo habría que trabajar? Vuelvo a repetirte. En este caso, color negro, sabor salado y para eso tenemos el canal energético de riñón. Tenemos 27 puntos para trabajar y tenemos el canal energético de vejiga, el más largo del cuerpo con 67 posibilidades. Es decir, hay 67 puntos. ¿Qué puntos? En el mi canal puedes buscar dentro de la lupa tratamientos para lo que tú quieras. Vamos a seguir. El agua genera la madera. Madera, hígado, vesícula biliar. Hemos visto el color verde, hemos visto el sabor ácido agrio. ¿Qué más? Vamos a incluir dentro de ese elemento, por ejemplo, las uñas. Las uñas, para la medicina china, o para la tradición, pertenecerían al elemento madera. Las uñas, tendones, ligamentos, musculatura, eso pertenece al elemento madera. La emoción sería la decisión. Bueno, se me ha olvidado también incluir dentro del elemento agua el miedo. El miedo. Seguimos con la madera. La decisión. Si yo tengo una buena madera, voy a ser una persona que va a tomar decisiones. Si mi madera está desequilibrada, voy a ser una persona que siempre está en duda. La madera, bien aspectada, bien equilibrada, también me va a dar la capacidad de creatividad, de crear cosas. El movimiento también. Si está desequilibrada, puedo entrar en ira, puedo tener rabia. A lo mejor he pasado, lo miro ahora a la inversa, a lo mejor he pasado situaciones que me han hecho cosas inimaginables y eso me ha hecho enfadar. El enfado puede desequilibrar a la madera. Y ya sabes lo que es la madera. La madera es hígado, vesícula biliar, uñas, es decisión, es ligamentos, músculos, tendones, es movimiento, es creatividad. Por lo tanto, por algún lado me puede salir esa ira. Si la expreso, no pasa nada. Si la guardo, entonces sí. Rabia, ira, frustración, resentimiento, injusticia. Puede generar, pues por ejemplo, piedras en la vesícula biliar. De la madera pasamos al fuego. Fuego, corazón, intestino delgado. El fuego, vimos que era el color rojo, el sabor amargo. El fuego también es la sangre, la circulación de la sangre, todo el sistema arterial. El fuego también es la alegría. Una persona tiene que ser alegre, pero no demasiado. Demasiado sería decir reírse por todo. Eso tampoco es una alegría exagerada, que la persona se ríe cuando no se tiene que reír, se ríe por todo. Eso ya es patológico. El hablar, el comunicar, el expresar, también entraría dentro del elemento fuego. Pero no el hablar demasiado. Esa verborrea, hablar por hablar. Eso ya sería patológico. El compartir, el buen humor, todo esto pertenecería al fuego. Y una persona que está triste puede de desequilibrar este elemento. Pues está triste porque tiene un desequilibrio en este elemento. Luego pasamos del fuego a la tierra. Bazo, páncreas, estómago. La tierra con su color amarillo, con su sabor dulce. La tierra también habla de la carne. La carne que tiene que ser consistente. No me sale la palabra, pero no una piel que se cae, no una piel flácida. De eso se encarga, de esa consistencia, de ese tono, se encargaría este elemento de la tierra. La tierra también es nuestra estructura. Esta es mi estructura. Y mi estructura, depende de la tierra. Si la tierra empieza a desequilibrarse, puedo estar delgado o puedo estar muy grande. Estamos hablando de la estructura. Y la tierra es el centro. ¿No? Todo parte de la tierra. ¿Dónde está esto? A tanto de la tierra, a tanto de la tierra. Por lo tanto, la tierra es la referencia. Si yo tengo el elemento tierra equilibrado, yo me voy a sentir centrado. El bazo páncreas también se tiene de, se encarga de retener la sangre en los vasos sanguíneos. Eso quiere decir que no se rompan. Hay personas que las tocas, nada más de tocarlas, enseguida generan un hematoma. Es el bazo, que está perdiendo a esa facultad de retener al órgano. Muchas hernias, pues una hernia umbilical, una hernia inguinal, donde el órgano sale, se sale de su sitio, hay el bazo. El bazo ha perdido la capacidad de retener esa parte del cuerpo. Si hablamos de emociones, hablamos de reflexión. Yo tengo una buena energía de la tierra, voy a tener una buena reflexión. Voy a tener esa capacidad de reflexión, esa capacidad intelectual, la mente lúcida, clara. Cuando reflexiono demasiado las cosas, ya entro en la obsesión. Y la obsesión va a obstaculizar esta energía de la tierra. Y ya sabes cuál es la energía de la tierra. No solamente bazo, páncreas, estómago, sino todo lo que te he dicho. La carne, el retener y mantener a los órganos en su sitio, retener la sangre, la mente clara, lúcida y también la memoria. Hay una parte de la memoria que corresponde al agua, que sería una memoria más antigua. Y una memoria más reciente, que estaría relacionada con la tierra. Y vamos ya al último, que es el metal. Elemento metal, pulmón e intestino grueso. El metal, vimos que era el color blanco, sabor picante, exactamente. Y dentro del metal tenemos la piel. Toda la piel. Toda la piel pertenece a metal. La respiración también. Se había olvidado que para la madera, pues vimos que para el agua, el órgano de los sentidos era el oído. Para la madera, la vista. Para el fuego, lo que es el olfato. Para la tierra, el gusto. Y para el metal, la piel y la respiración. Y bueno, ya tienes aquí un poquito de base de cómo trabajar cada elemento. La energía también. Hay un tipo de energía, que es cuando una persona es prácticamente incansable, que se le dice, tú tienes que tener un buen riñón. Esa energía viene del agua. Hay otra energía, que es, que parte, o está relacionada con el metal. Puesto que pulmón es el maestro de la energía. Y hay otra energía también, que está más relacionada con el cansancio físico. Cansancio muscular. Vimos que los músculos eran de la madera. Por lo tanto, esa energía pertenecería a la madera. Toda esta información, ya sabes que la tienes en este libro. Digitopresión y descodificación. Este exactamente es que es gordito, porque es el volumen 1 y 2. Los dos juntos. Son 450 páginas. Tienes más de 100 tratamientos. Tienes los canales energéticos. Tienes láminas de puntos. Tienes para qué sirve cada punto. Tienes técnicas. Tienes estiramientos de los canales energéticos. Tienes una barbaridad de información. Y ese es el primer libro que deberías de tener. ¿Dónde está ese libro? Lo tienes en papel, en Amazon. Lo tienes en PDF, autodescargable, en mi página web. Pero tienes que entrar en los enlaces que están justo debajo del vídeo. Ahí te lo dejo en papel y en PDF. Recuerda, si no estás suscrito, suscríbete. Y déjame un comentario si quieres decirme algo. Que hable de algún tema en especial. Nada más. Darte las gracias, como siempre, por estar ahí. Y mandarte un fuerte abrazo.